¿Qué tal, tropa? Vamos dirección Patán, a ver qué se cuece por allí, disfrutando un poco el tráfico de Kathmandú, que una vez que uno viene de la India está chupado, porque es un poquito más relajado, eso sí, cuando llueve los mismos follones de siempre, mucha motocicleta, mucho cuidado, mucho pitido, pero, como os digo, un poquito más relajado que en la India. En tema de religiones, el budismo y el hinduismo llevan conviviendo durante muchísimo tiempo en la India de una manera pacífica y sin ningún problema, pero es curioso porque da igual dónde viaje y a dónde llegue, ya estáis viendo aquí... ¿Cuál es tu nombre, hermano? Es mi, David Lama. David Lama. David Lama. Bueno, nuestro amigo es de una pequeña aldea fuera de Kathmandú y ya estáis viendo que le gusta el clásico. El clásico, ya... Le gusta el clásico, es del Barcelona, le gusta el clásico y ya veis que tiene su camiseta, sus banderitas del Barça, todo uniformado. Me dice que hay un montón de afición del Real Madrid y del Barça. Yo he tenido la suerte de vivir en Brasil, donde el fútbol se vive con una... Bah, como una religión, pero hablaba con unos compañeros de... Con unos compatriotas españoles que me dijeron que yo de fútbol no entiendo nada, ¿vale? Yo de fútbol sé la cobertura mediática que tiene en relación a los conflictos militares que yo cubro y las crisis humanitarias, que el fútbol se lleva todas las primeras planas, da igual cuánta gente muera el mismo día que hay un partido. Ya no digamos que si es de Champions. Pero bueno, fijaros que da igual qué religión uno profese, dónde esté en el parte del mundo, que el fútbol llega a cualquier rincón. La verdad que es una excusa social genial, porque aunque no te guste el fútbol, si dices que has vivido en Madrid o que conoces el Barcelona, sabes quién es Messi o quién es Ronaldo, realmente te salen amigos hasta debajo de las piedras. Son distintas caras de un deporte multimillonario, algo cultural, religioso también, efervescente como lo que más, ¿no? Está genial porque aquí también en la India, no solamente que llega el fútbol, sino... Perdón, en la India, en Nepal, no solamente llega el fútbol, sino que también hay de todo. Porque fijaros, tenemos de cabecera la Sagrada Biblia en inglés, cristiano, y la Sagrada Biblia en Nepalí. Así que tenemos un montón de todo. Nepal, la verdad es que lleva muchísimo tiempo. Bueno, creo que estamos llegando, así que vamos al lío. Bueno, say hello to the people in Spain. Hello Spain, we love, we support when you all club, you all club, we support the Spain, when you club and Barcelona, and I love Real Madrid players also, Barcelona players also, I really love and hi Spain, and I really like Raúl, Ramos, Carvajal, Morata, Asensio, and Barcelona, I like Javi, Anista, PQ, then Messi, like I really... Man, you know more football, I know. Yeah, I'm the really, really, I'm really, really love football. I really, really love Spain. I'm really proud to be here. I'm really happy when you, Spanish guys, when I meet, I'm really happy from my own heart. I really, really love, and I really enjoy the Spanish La Liga, and I'm really loving Barcelona. Bueno, ya habéis visto, el tío, la clava. Cheers, man, love you. Okay, love you. Thank you very much. See you one day in Real Madrid and Barcelona, Ignat, one day I'll see you in... I'm sure, I'm sure of that. One day, I'm hoping so much. Me too, me too. Cheers, man. Thank you, bye. Bye.